... Hoy se cumplen 37 años del secuestro y desaparición de mi abuela y siempre es difícil saber qué homenaje vamos a elegir para recordarla porque se te mezclan las sensaciones, el dolor por la ausencia el orgullo de saber que pertenecemos a una familia, a un pueblo y a un barrio, a una zona sur de la ciudad que tiene tantos compañeros que lo dejaron todo por amor al prójimo, por amor al barrio y por amor a la patria y la verdad que desde el 2003 hacia acá, cada vez que se acercan estos homenajes las recordamos también con más alegría porque gracias a Néstor y a Cristina el país por el que ellos dieron la vida, el país por el que ellos soñaban está más cerca, cada vez es más posible, cada vez tenemos más ampliación de derechos cada vez tenemos más trabajadores que recuperan su empleo adultos mayores que tienen una jubilación digna cada vez se construyen más escuelas sabemos que todavía falta mucho y sabemos que somos nosotros los militantes los que lo vamos a poder conseguir En este predio que lleva el nombre justamente de la mamá Angélica María Arrietta de Gullo, la mamá de Dante Gullo al cumplir su nuevo aniversario de su desaparición estos tipos de encuentros, yo no los llamo actos son encuentros con personas que tienen memoria con personas que realmente militantes donde recordamos y es la memoria una de las patas de nuestra lucha, ¿no es cierto? memoria, verdad, justicia, legal, jamás justicia por mano propia así que es muy importante porque al recordarla a ella recordamos a tantas y tantos detenidos desaparecidos lógicamente en el caso de esas seis mamás que las desaparecen mientras sus hijos estaban presos bueno, demuestra una vez más la crueldad besos genocidas besos genocidios mucha emoción acompañando a Dante, a su familia no la conocí, a su mamá pero la llevo en el alma junto con todas las víctimas de esta dictadura feroz, cívico, militar el gesto que van a tener hoy va a ser un gesto muy sentido muy hermoso que es plantar árboles que es justamente el símbolo de la vida el dejar un rastro y sobre todo en nombre de personas que ya no están pero que están siempre igual con nosotros yo estuve en su pueblo, allá en Italia la recuerdan, la quieren saben lo que pasó con ella y bueno, y a Dante lo conozco como yo digo así irónicamente de pantalón corto porque es un muchacho, ¿no? un compañero de nuestros hijos los que están todavía militando y los que de alguna manera nos acompañan hoy estar acá en el homenaje a Ángela que mi papá, digamos, era frecuente de su casa y de sus comidas, ¿no? mi viejo era muy amigo del Canca y bueno, Ángela tuve la mala suerte de no conocerla por estas cuestiones de lo que fue esa dictadura a la madre de Ángela tampoco la pude conocer porque bueno, lamentablemente la apropiación no me dejó me quitó mucho seres que me hubiera encantado poder conocer y que me hubiera encantado que me den un poco de esa reconstrucción de lo que fueron mis padres también